Muy buenas a todos, yo soy Paco Llante y estamos aquí en otro vídeo de los desafíos de la semana 2 Aquí tenéis uno de los desafíos de visita de las zonas corruptas que ahora os lo enseñaré en el vídeo Usa una piedra de sombra en partidas distintas, eso es facilísimo, ahora os lo voy a enseñar como hay que hacerlo Y luego ya están poniéndose los de las fases Influye daño a tus enemigos con fusiles de salto estándar Los otros eran a escopeta y sniper, luego está la fase del pase de batalla que hay que eliminar a un enemigo desde al menos 50 metros de distancia Luego están influye daños a tus oponentes con pistola, eso está bastante fácil Eliminaciones con sus fusiles es bastante muy fácil, ya os lo enseñaré en el vídeo Y ya están lo de las fases 1, influye daño a tus enemigos con fusiles de caza, eso es bastante fácil Ahí pondrán lo que hay que matar y ya está Es bastante fácil y vamos a ir dentro al vídeo Se estaría indicando o algo, no sé Nada más, tenéis que caer aquí, cogéis un cubito de esto y ya tenéis la runa, ¿vale gente? Y nada, vamos a por el siguiente desafío Pues gente, aquí os voy a indicar como se puede hacer de acabar a alguien con un fusil, ¿vale? Es bastante fácil este y os voy a indicar luego el de los 50 metros, el de los 10 metros también Pues parece gente que este no es de acabar con fusiles, parece, a ver Con pistolas o fusiles Bueno, ahora os indico en otra forma, ¿vale gente? Nada más sabéis, tenía aquí un bonus que estáis y ahora nos vemos en el siguiente desafío Pero el verdadero, ¿vale? Ahora nos vemos gente Bueno chicos, aquí tenéis el desafío de matar a 3 con sus fusiles Nada más tenéis que ir a donde está el tío Le disparéis con un arma a su fusil y ya está Vale este su fusil y cuando lo matéis ya tenéis el desafío completado Aquí lo único que tenéis que hacer es coger un fusil de mira Y nada más dispararle e infrigirle daño Nada más el desafío es infrigir daño Y ya creo que era 200 nada más infrigir daño Y luego ya tenéis la fase de matar solo fusiles O sea, la parte de matar solo fusiles Nada más tenéis que matar a fusiles Nada más a fusiles de salto normal Y luego a ligeras tenéis que matar y ya está Y así pues tenéis el desafío completado Nada más tenéis que infrigir daño como ahora mismo estoy haciendo yo Y ya tenéis el desafío completado Pues chavales aquí tenéis como completar el desafío de matar con un fusil De 50, bueno matar a una persona en 50 metros Pues nada más tenéis que tener a partir de esta distancia Le disparéis al tío y lo matáis Bueno si podéis es bastante fácil este desafío Nada más le disparéis y perfectamente tendréis el desafío conseguido Ahí tenéis ahí de fondo que lo conseguí Y nada, es bastante fácil Nos vamos al siguiente Aquí tenéis el siguiente Pero aquí pues justo no le doy con el fusil de caza Luego después de la partida Porque os voy a enseñar de fondo una partida Que justo haciendo desafíos de la semana Pues gana una partida, vale De 9 kills, está bastante guapo Nada más tenéis que darle al tío y matarlo Que es uno de los desafíos de matar a sniper, vale Luego es a escopeta Y luego es creo que a su fusil otra vez O ya está, o dando headshots Yo creo que era algo así Porque todavía no he completado los desafíos Pero yo os informo Es nada más matando con fusiles Escopetas Y sniper, vale Nada más aquí tenéis un PP bastante guapo Que le meto un escopetazo O sea, esta es una de las primeras partidas Por eso estoy bastante helado Aquí le hacemos esto Le disparamos Y le rematamos con la escopeta Era bastante malo Pero bueno Aquí tenéis como completar el desafío Y nada, nos volvemos al por el siguiente Y de paso os enseño la partida De las 9 kills Aquí justo os enseño Como matar a uno con un fusil de caza Y para completar el desafío De matar a uno a fusil de caza Nada más tenéis que apuntar Le disparáis y le dais Y ya está, completado T네요 Y ya está, completado Y ya está, completado T Beta Y ya está, completado Tía de caza Sol Tía Tía Doctor Tía Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!